Que se glorifique e ilumine nuestro entendimiento, ¿verdad? Y que cuando termine ese estudio, usted y yo tengamos esta enseñanza multiplicada en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, amén. Y le invito para que oremos, para que podamos comenzar el estudio de la palabra, poner ese momento delante del Señor, poner su vida y poner la vida de nosotros, ¿verdad? Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Tu palabra dice que estamos más de dos, Señor bendito, nos ponemos de acuerdo. Padre, venimos a invocar tu nombre y te pedimos que te glorifiques, Padre, y que esta enseñanza, Señor, sea de bendición, Señor bendito, sea de bendición para nuestras vidas, Señor, para nuestras familias, Señor, y para todos aquellos, Señor, a los cuales tú nos permitas llevar esta enseñanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Me levantan su manita para ver si me estoy escuchando bien, por favor. Amén. Gloria a Dios. No sé si están viendo también la pantalla bien. Esperamos de que se pueda ver perfectamente. Vamos a hacer todo lo posible cada vez para que ustedes puedan tener más clara la transmisión de este equipamiento profético. nos da mucho gusto verles nuevamente, mi hermano Apolonio, allá en Colorado, que Dios los bendiga, estamos contentos de verles, aunque sea por estos medios, ¿verdad? sabemos que están ahí, gracias al Señor. Y a cada uno de nuestros hermanos, un abrazo a la distancia, a todos los que estamos conectados para poder entrar al tema que el Señor ha preparado para nosotros. quiero comentarles que, gracias a Dios, ya tenemos en la mano el libro titulado El perfil de un profeta. Aquí dice equipamiento profético número uno. Así es que, gracias a Dios, es un libro de doscientas veinticuatro páginas. Quedó muy lindo, ¿verdad? Muy bello. Una portada extraordinaria. Colores muy finos, muy bien matizados, con la imagen de un anciano de días, con la representación de un profeta que tiene en sus manos un libro, un arcano, y que está viendo hacia el mundo una visión que es profética, plasmándola en el mundo para poder declarar la palabra de Dios. Esperamos que ustedes lo puedan tener en manos. Viene de camino otro. Tenemos en mente hacer cuatro libros de equipamiento profético y ya estamos trabajando con el segundo. Así es que, con la ayuda del Señor, lo tendremos pronto. Amén. Bien, vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Hemos titulado el tema El ADN Profético y para poder explicar acerca del significado de lo que para nosotros representa el ADN profético, quisiera hacer una mención para hacer la diferencia de aquella expresión antiguotestamentaria que en los días de los profetas del antiguo testamento era muy común. Y me refiero a las veces que en la Biblia aparece la oración o la expresión los hijos de los profetas. Sé que algunos de ustedes han leído en algunos pasajes esa expresión, pero quisiera mencionar para hacer la diferencia del significado de los hijos de los profetas solo como un título a ser hijos biológicos de algún papá o mamá biológica que tengan el fluir profético. De no ser así, que no haya papá o mamá que tiene un gen profético, digámoslo así, debemos de saber que hay paternidad espiritual que puede engendrar y mamá espiritual que da a luz hijos o hijas en lo profético, ¿verdad? Queremos ver esa diferencia. De eso trata el tema el día de hoy. Entonces, quiero resaltar que en el Antiguo Testamento había una forma de identificar a un grupo de hombres con el término los hijos de los profetas por causa del don que poseían. Es decir, que se le llamaba así porque tenían ya lances de lo profético. De alguna manera empezó a darse a conocer lo que aquellos hombres, jóvenes o mujeres, ya tenían esas incursiones en lo profético, que tenían ese don, pero no lo tenían desarrollado, estaba como en materia prima, etcétera. Entonces, de tal manera que cuando ellos descubrían que tenían un don en lo profético, entonces buscaban a profetas ya desarrollados, ya reconocidos, que pudieran ellos darles instrucciones o equipamiento, porque ya eran profetas y ya tenían esa fama, ya tenían esa trayectoria ministerial. Era muy evidente, de tal manera que lo buscaban, ¿verdad? Para que ellos les dieran instrucciones o los equiparan. Entonces, por causa del don que sabían que tenían, buscaban a profetas ya establecidos para que les ayudaran equipándolos, les ayudaran a desarrollar lo que ellos sentían que venía de parte de Dios. Puedo mencionar algunos ejemplos de los profetas ya reconocidos. Por ejemplo, el profeta Samuel, el profeta Elías, el profeta Eliseo, que eran quienes fundaron escuelas de profetas. Entonces, basado en eso, quisiera poner algunos pasajes de la Biblia para ver dónde es que aparecen. No los únicos, porque hay varios pasajes donde surge el título, los hijos de los profetas. Y entonces vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 3 en adelante. Dice, entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel, oiga esto, define la escuela, dónde estaba, en Betel, salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé. Callado. No estoy leyendo este pasaje para desarrollar un tema en la base de esta historia, sino solamente estoy poniendo la base para que usted vea que ahí aparece el título, los hijos de los profetas. En el versículo 5 también vuelve a repetir y dice, y los hijos de los profetas que estaban en Jericó, ahora vamos a Jericó, una escuela de profetas en Betel, otra escuela de profetas en Jericó. Dice, se acercaron a Eliseo, quiere decir que Eliseo en ese tiempo era el que los estaba formando. Destruyendo. Y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé. Callado. Note usted que dos grupos diferentes, uno en Betel y el otro en Jericó, diciendo las mismas palabras. En Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 1, dice, Y el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, y le dijo, ciñe tus lomos y toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Bien, entonces aquí estamos viendo pasajes que citan literalmente el título, los hijos de los profetas. Repito, quiero hacer una diferencia en que podamos nosotros ver esa expresión solo como un título a tener un ADN profético. Es diferente. Un ADN profético que nos mueve en lo profético. A la diferencia de esto que eran estudiantes de escuelas proféticas y que eran engendrados por ministros como Samuel, como Elías, como Eliseo. Ahora, quiero darle un poco de enseñanza con base a lo que dicen los estudiosos acerca de qué era el significado de los hijos de los profetas. Y entonces para eso vamos a hacer uso de un poco de lo que son enseñanzas teológicas y poder ver por lo menos el significado de los hijos de los profetas, según algunas escuelas teológicas, dice que es un título dado a los miembros de escuelas proféticas. Por ejemplo, Samuel era la cabeza de una de las compañías de profetas en Ramá. Samuel, en su tiempo Samuel tuvo escuela de profetas. Y esto lo vemos en 1 Samuel, capítulo 7, verso 17. Pero también lo vemos en el capítulo 28 y en el versículo 3. Eso es en los días de Samuel. 200 años más tarde, 200 años del tiempo de Samuel, Elías y Eliseo también fueron líderes de grupos similares, de discípulos que también lo formaron en una escuela de profetas. Entonces, aquí podemos ver que eran hombres dotados con el don profético. Los que se acercaban a las escuelas para ser formados, es que ellos sabían que tenían ese don, pero no sabían cómo usarlo. Y sin lugar a duda nosotros, basados en esto, en esto que está en la Escritura, es que hemos sentido en nuestro corazón venir enseñando. Este es nuestro estudio número 15, desde que iniciamos. 15 enseñanzas que hemos estado trasladándoles a ustedes, basados en esto, por si alguien les dice a ustedes, ¿y de dónde ustedes han sacado que hay escuelas de profetas? De la Biblia. Y entonces, ¿qué les van a enseñar? ¿Hablar en lenguas? No, es solo del Espíritu Santo. ¿Y qué les van a enseñar? A conocer cómo se desarrolla un don, a distinguir la diferencia entre el espíritu de profecía, el don de la profecía, la atmósfera profética, el ministerio de orden primario del profeta, etcétera. Esa es la gran diferencia. Estamos enseñando las grandes diferencias para que la gente pueda tener esos principios. Pero también les estamos enseñando algunas cosas que podrían estar ahí latentes ya en ustedes y que no saben que están ahí ni cómo despertarlas. Entonces, toda esta escuela, que incluso está plasmada en estos primeros libros, pues ahí están, ¿verdad? Desarrollados los principios. Ustedes que nos han venido siguiendo también. Ahora, quiero seguir con esto. Dice en el último renglón, dice, se reunían alrededor del gran líder de Dios, porque eran reconocidos como hombres poderosos. Hombres poderosos de Dios, sí. No solamente para aprender cómo desarrollar el don, sino que se reunían para adorar, para orar unidos, para desarrollar un compañerismo ministerial y la instrucción que tenían que recibir para darle al pueblo. Esto lo vemos en 1 Samuel, capítulo 10, 5, verso 10, 2 Reyes 4, 38, verso 40, 2 Reyes, capítulo 6, verso del 1 al 7 y capítulo 9, versículo 1. Entonces, ahí estamos viendo bases bíblicas de lo que se enseñaba en las escuelas de los profetas, quienes eran los maestros en sus momentos o los que engendraban esos ministros a lo profético. Y entonces, con estas bases nosotros podemos ver que sí es importante, además de la unción, además, sobre todas las cosas, de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es importantísimo tener también una formación que nos ayude incluso a comprender lo ético, ¿verdad? Exacto. Los parámetros de lo profético, porque ustedes saben, mis hermanos, que cuando nosotros hacemos una, como una, pues, un recuerdo, una memoria de la trayectoria de nuestra vida como ministros o como creyentes y retraemos a la memoria momentos de incursiones de hombres o mujeres en lo profético. Algunos extraordinarios, poderosos, certeros, veraces, ¿verdad? Para hablar de parte de Dios y otros, con todo temor, quiero decirlo, muy abusivos, ¿verdad? Muy maldicientes, muy manipuladores, fuera de los parámetros, fuera de la ética, fuera del temor. Entonces, en vez de ser de bendición, han ensuciado realmente lo que es el fluir de lo profético. Entonces, cuando uno se equipa, uno es muy cuidadoso de respetar los parámetros, porque aún el Espíritu Santo es muy respetuoso también. Así es que esos son principios que estamos aprendiendo, ¿verdad? Ahora, quiero continuar entonces hablando que en los tiempos de Elías y Eliseo, ellos formaron una compañía relativamente grande, porque se extendía en la región donde la plantaron, se extendía de una ciudad a otra, y entonces pareciera que esas regiones eran marcadas por las intervenciones de ellos, eran muy poderosos los hijos de los profetas por la fama que se movían en la región, sabiendo principalmente quién eran los fundadores de esas escuelas, ¿verdad? Como digo, era Samuel, Elías y Eliseo. Entonces, en los tiempos de Elías y Eliseo, ellos formaron una compañía relativamente grande. Podemos verlo en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 7, verso 16, y vivieron juntos en Betel, Jericó y Gilgal, Segunda de Reyes 2, 3, verso 5, Segunda de Reyes 4, verso 38. Ahora, si usted quiere indagar más, ahí hay una, una fuente de información que es el Diccionario Bíblico Mundo Hispano, o lo puede conseguir usted también, ¿verdad? en una de las librerías de su país y ahí puede buscar más datos acerca de los hijos de los profetas. Entonces, la intención es la siguiente, lo que estamos hablando es que aquellos hombres que se conocen en la Biblia como los hijos de los profetas, no todos necesariamente eran hijos de profetas, digamos que tenían el ADN, quizás algunos, ¿verdad? Quizás algunos, pero lo que sí es cierto era que tenían un don, que tenían lances proféticos, pero no sabían cómo desarrollarlo y entonces para eso buscaban a hombres como Samuel, Elías y Eliseo y ellos los engendraban en lo profético, pero lo que queremos hablar realmente es del ADN profético, ¿verdad? De que usted puede, quizás si viene de una casa de papás que fluyen en lo profético, puede que tenga latente ese ADN o quizás una paternidad espiritual que ya lo vio y que sabe que tiene de parte de Dios y lo toma y lo empieza a formar para desarrollarlo en esta administración que es tan importante, ¿verdad? Yo quisiera que nos hablaras un poco del ADN profético, ¿verdad? Para explicar algunos conceptos y luego entrar de lleno al tema. Sí, si me lo puedes mover por favor. Creo que esto es algo bien impactante, bien impactante porque nosotros podemos ver estos hombres como desde el principio, por ejemplo, el profeta Elías, el profeta Samuel, como Eliseo, ¿verdad? como estos hombres fueron muy, pero muy importantes en ciertas etapas del pueblo de Israel, ¿verdad? Donde Dios les permitió a ellos tener unas experiencias gloriosas de tal manera que imagínate ellos, por ejemplo, tal vez ellos no tuvieron padres espirituales que les enseñaran, tal vez no fueron ellos a unas escuelas porque tal vez no lo habían, pero estos hombres habían sido elegidos por Dios y habían permitido Dios en ellos unas experiencias gloriosas de tal manera de que ellos aprendieron por medio de esas experiencias con Dios y de tal manera que ellos pudieron ser hombres conocidos, ¿verdad? en la nación, en las naciones, en los pueblos, pudieron reconocerlos por la unción que temían. Así como nosotros, ¿verdad? en las congregaciones podemos reconocer como tú decías, es algo inevitable, nosotros no podemos negar cuando Dios ha depositado una unción en una persona, ¿verdad? que realmente es evidente, es evidente su don, es evidente su unción, en la manera en que cada quien pues desarrolla ese don que Dios le ha dado. Ahora, eso es bien importante, este tema es bien glorioso porque es algo que tal vez yo nunca lo había visto antes, pero realmente vemos cómo algo que traemos por dentro afecta a otro, ¿verdad? Y esto es en sí el tema, ¿verdad? El tema del ADN profético nos va a permitir ver y explicar cómo Dios crea espiritualmente una formación genética en nosotros, en el interior de los hombres y mujeres para que lleguemos a alcanzar el propósito por lo cual fueron creados especialmente en los días finales, porque es que Dios va a derramar de su espíritu en los últimos tiempos, pero una de las manifestaciones más poderosas va a ser lo profético, ¿verdad? Entender realmente que Dios en todo, Dios está en control de todo, pero que tenemos nosotros que poner atención, ¿verdad? Realmente que es lo que Dios dejó, por ejemplo, la escuela de profetas, esta escuela es para poder edificarnos, para poder entender lo que a veces a solas no comprendemos, ¿verdad? Y que se manifiesta en nosotros y que nosotros a veces no sabemos qué hacer con lo que se manifiesta en nosotros, pero sin embargo, una escuela es para aprender y yo creo que estas escuelas en las que los hombres de Dios fluyeron son escuelas realmente del espíritu, pero yo recuerdo cuando comenzábamos en el evangelio y estábamos en una congregación bien, bien grande, yo recuerdo y me recuerdo que mi esposo me dijo a mí, aquí, el pastor me dijo, Luz, aquí vamos a aprender, estamos en la escuela del espíritu, él me dijo eso, yo no se me olvida, él me dijo, aprende lo bueno, lo malo, lo desechas, entonces creo que hay momentos donde Dios, y mire, ese tiempo fue un tiempo muy glorioso porque Dios nos preparó para lo que Dios tenía para nosotros, así también en lo profético, como Dios realmente hay cosas que ya están puestas en nosotros pero que Dios tuvo que usar a un padre biológico como decía mi esposo o a un hombre, a un hombre que Dios puso en nuestro camino para poder enseñarnos y transmitir lo que es el ADN profético. En 1 Samuel 1.1 leamos, había un hombre de Ramatain de Zofín de la región montañosa de Efraín que se llamaba Elcana hijo de Jeroam hijo de Eliu hijo de Tohu hijo de Zuf Efrateo y tenía dos mujeres el nombre de una era Ana y el de la otra Penina y Penina tenía hijos pero Ana no los tenía entonces ahora la pregunta es por qué la Biblia da esta explicación por qué se toma Dios verdad para dejar esta porción en su palabra y contar realmente la historia de Samuel verdad de su de dónde viene él la historia de su familia la historia de su padre entonces no cabe duda de que a Dios Dios nos está enseñando algo por medio de esto porque era evidente lo que este varón tenía verdad Samuel era evidente verdad vemos cómo creció cómo se desarrolló cómo fue dejado verdad en la casa de un sacerdote para ser instruido entonces pero sin embargo nosotros vemos cómo Dios deja específicamente y nos habla de quién fue su padre de qué región verdad cómo se llamaba todo lo que venían de él entonces realmente nosotros tenemos que tener una verdad entender entender que Dios tiene un mensaje aquí y es que nos quiere enseñar de que lo que nosotros se manifiesta y lo que nosotros hay es porque Dios lo ha traído por medio de alguien verdad que hay una historia usted y yo tenemos una historia verdad todos nosotros tenemos una historia una historia familiar un árbol genológico de un papá una mamá pero y entonces por eso es bien importante entender esto ahora antes de entrar a la explicación de la base de la genología del profeta Samuel nos ocuparemos en explicar algunos principios bíblicos relacionados al ADN si note usted entonces que estamos leyendo un pasaje que nos va a ayudar a comprender cómo opera el ADN profético pero para ello es necesario que nosotros pues nos refresquemos un poco la memoria con cosas que hemos oído de cómo es que funciona el ADN en nuestras vidas porque tenemos tonos de piel de este color estatura peso etcétera son cosas básicas para poder darle una aplicación espiritual por ejemplo Dios ha diseñado nuestro ADN y ahí nos dio un mensaje específico instrucciones y habilidades para funcionar en completo potencial esa es una realidad en el ADN ahí está en que podemos llegar a ser especialistas capacidades habilidades etcétera el punto crítico después de haber dicho esto el punto crítico en la genética es desde que los genes son transferibles significa si nosotros desobedecemos a Dios eso afectará y alterará la siguiente generación a aquellos que sean también desobedientes como sus ancestros esto es importante entenderlo muy importante porque como el ADN es transferible y nosotros estamos en un tiempo muy pero muy tiempo frontera espiritualmente hablando estamos en la mera frontera de un nuevo mover que ya estamos sintiendo por el espíritu verdad que vamos a entrar a un fluir muy impresionante en este tiempo entonces hoy más que nunca nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del espíritu sabiendo que si desobedecemos a Dios eso mismo vamos a vamos a afectar a nuestra genética generación entonces es importante saber que se requiere de ser conscientes de la posibilidad de que nosotros podemos también transferir a nuestro descendiente lo que está en nuestra genética siendo así que eso significa que desde que Dios nos diseñó a nosotros con ADN no vivimos solo para nosotros eso es tremendo entender esto sino que también lo que hagamos lo que vivimos lo estamos haciendo para la siguiente generación cada generación he dicho yo en el pasado puede decidir cambiar con la historia pasada y comenzar a escribir una nueva historia siendo así que nosotros podemos empezar a escribir una nueva historia y cambiarla yo creo que esto es bien importante porque cuando nosotros tenemos que tomar decisiones en frente de circunstancias difíciles yo creo que lo primero que tenemos que pensar es esto en que vamos a afectar que nuestra decisión puede cambiar la dirección de nuestra vida pero lo más importante es que nosotros tengamos en cuenta que vamos a afectar a nuestras generaciones entonces yo creo que esto te ayuda en un momento determinado a detenerte y pensar responsablemente ¿verdad? ahí apartas el egoísmo porque estamos hablando de la eternidad todo esto tiene que ver con la eternidad ¿verdad? como nosotros podemos afectarle a nuestros hijos ¿verdad? la genética la vida de ellos por medio de la genética cuando nosotros tomamos decisiones realmente y no entendemos esta responsabilidad tan grande que traemos porque no solamente vamos a afectarnos a nosotros sino que vamos a afectar a los demás y esto el ADN es bien importante entonces esto esto lo estamos compartiendo que es básico yo he hablado hemos hablado con la pastora Luz mucho tiempo acerca de la genética del ADN de la epigenética hemos escrito libros de eso también pero esto es básico esto es esa manera que nosotros que estamos en una en un equipamiento profético y que estamos pues y sentimos ese llamado esa vocación por eso estamos acá no vayamos a desperdiciar lo que Dios quiere hacer con nosotros no vayamos a desobedecer lo que Dios quiere hacer con nosotros porque esto se lo podemos legar transferir a la siguiente generación de nuestros hijos no solamente biológicos sino también espirituales ahora continuando con esto quisiera también que usted tome en cuenta lo siguiente y vuelvo a repetir el ADN fue diseñado por Dios para trabajar apropiadamente y transferir los genes y así formar naciones comúnmente llamadas generaciones esta transferencia de genes es a través de los padres quienes llevan la semilla los genes son como el mandato de transferir actitudes personalidad carácter y habilidades mentales que son dadas al hombre o el hombre lleva la semilla de esa información eso es importante porque hay un mandato aquí hay un llamado en primer lugar al hombre porque el hombre es el que llevaba la semilla entonces el hombre a él le es dado el mandato no por preferencia al hombre sino por causa del diseño porque él es el portador de una semilla por esa razón las escrituras hacen referencia e identifican a los hijos por el nombre de su padre porque el padre juega una tremenda responsabilidad con su simiente ¿verdad? el nombre del padre de los hijos no solamente los identifica biológicamente sino también predice el carácter del hijo porque esto es importante ahora un poco más respecto a esto el código genético de Dios y su ADN nosotros predice sus atributos poder y carácter eso Dios con nosotros somos hijos de Dios ¿verdad? amén entonces el código para ser hijos de Dios nosotros lo tenemos a través de nuestro señor Jesucristo y eso predice predice si tenemos el gen de Dios en nosotros eso predice sus atributos en nosotros su poder en nosotros y su carácter en nosotros para que seamos los hombres y mujeres de Dios de Dios que tienen atributos poder y carácter entonces en Dios pues es obvio que nosotros tenemos esa buena transferencia de esas virtudes que están en nuestro señor para hacer las cosas como a Dios le gusta y dar la palabra que Dios quiere dar entonces aquí hay una pregunta ¿cómo construir un ADN espiritual y profético en nuestros descendientes? ese es el tema que queremos desarrollar ¿verdad? y que apenas estamos entrando en esa pista para irle dando velocidad a la temática y poder ir aprendiendo de este tema si los genes no son transferidos apropiadamente digamos poniéndonos un ejemplo nosotros genes que no fueron transferidos apropiadamente por nuestros antepasados los descendientes vinieron a ser gente sin esperanza sin sueños en Dios en su vida ¿verdad? gracias a Dios que el señor llegó a tiempo la realidad es una generación a otra sufre terriblemente por causa de sus ancestros eso no lo podemos negar ahora aquí hay algo más un poco más respecto al ADN la sangre de Cristo es importante porque esa es la razón en primer lugar de nuestra redención y nos hace tener esa 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 conexión con la sangre de Cristo está asociada nuestra vida con la sangre de Cristo eso significa que esto es un asunto de sangre porque es un asunto de genética y como consecuencia de ADN Jesús vino a la tierra con su sangre es decir con la genética de su padre para transferirnos los genes puros y limpiarnos de los genes envenenados o contaminados y hacer de nosotros una nueva generación entonces basado en esto el plan de Dios es prosperar y darnos esperanza de nuevo la cual se perdió en cada célula del ser humano después de la caída de ADN pero Jesús vino a dar esperanza para que nuestras células ¿verdad? que tremendo ¿verdad? porque con la palabra dice de que cuando nosotros venimos a Cristo somos nueva criatura exacto ¿verdad? nueva creación y tenemos la oportunidad de poder ser partícipe somos como una raza nueva exacto entonces esto es importante ¿por qué estamos mencionando todo esto? ¿por qué estoy llevándolo paso a paso con cosas que son tan básicas respecto al ADN recordando algunas cosas que hemos hablado por muchos años repito y quizás usted es quizás hasta especialista en la temática del ADN pero ¿por qué lo estamos haciendo? porque vamos al punto de la razón ¿por qué la pastora Luz comenzó a leer 1 Samuel 1-1 ¿verdad? entonces ¿por qué lo leyó? porque vamos a hablar de la ADN del profeta Samuel interesante porque Samuel es un ejemplo profético que nos habla de cómo se transfieren los genes en lo profético y es una sombra en los días finales de los que Dios va a hacer en la iglesia hace un momentito que hablábamos con la pastora Luz surgían dos temas más dos temas más ya hace una hora dos temas más estudiando juntos ella por un lado y yo por otro que para finalizar esto que estamos platicando ahorita surgen dos temas más y uno es el tiempo de los profetas a la semejanza de Samuel y el otro tema es desenterrando los sueños proféticos en el pueblo vamos a hablar de eso en los próximos dos estudios cómo un profeta puede desenterrar sueños que la gente tiene es importante porque quizás muchos de ustedes tienen sueños enterrados y un profeta los puede desenterrar sí, exacto y sabemos cuando nosotros hemos enterrado nuestros sueños cuando alguien viene y te recuerda acerca de ese sueño de que tú ya lo enterraste te pone el dedo ¿verdad? donde realmente realmente necesitas tu despertar y ese es Dios ¿verdad? y vemos en la Biblia cómo los profetas venían y despertaban sueños porque habían personas que tenían sueños pero que ya no veían porque nada les era favorable para que se cumpliera ese sueño pero sin embargo sin embargo el profeta venía y por medio de cuando de verdad de las profecías activaba lo sobrenatural y es donde se despertaban se hacían vida los sueños bueno entonces entrémosle de una vez al ADN del profeta Samuel ¿verdad? para que estemos ahí realmente el profeta Samuel es un hombre que nosotros vemos como desde de principio ¿verdad? su mamá pues Dios sobró en su madre pero Samuel es un ejemplo profético que nos habla de cómo transferir los genes y es una sombra de los días finales y de lo que Dios va a hacer en su iglesia ¿verdad? antes de que el Señor venga por nosotros va a venir un movimiento fuerte en donde realmente va a tomar vida lo que nosotros vemos en la palabra respecto a este hombre de Dios este un hombre que vemos como desde pequeño estaba en la casa del Señor y como Dios le hablaba como podía percibir la voz de Dios como el Señor se le manifestó a él de una manera tan poderosa y vemos la vida de este hombre la influencia que tuvo este hombre en ciertas etapas del pueblo de Dios ¿verdad? entonces por eso de que nosotros tenemos que entender que todo eso también se va a mover en nosotros nosotros que realmente sabemos usted sabe lo que tiene de Dios ¿verdad? usted sabe lo que tiene que fortalecer esos dones que Dios ha puesto en usted y este hombre es un gran ejemplo que nosotros tenemos que inquirir vale la pena inquirir en la vida de este hombre porque este hombre nos deja a nosotros una gran enseñanza pero también nos deja a nosotros una inquietud por inquirir ¿verdad? y este hombre Samuel fue un profeta de tres tiempos la Biblia nos muestra que este hombre fue un profeta de tres tiempos este hombre fluye en tres tiempos importantes para el pueblo de Israel primeramente él fluye en el tiempo de los jueces y después él fluye en el tiempo de lo profeta del profeta y también fluye en el tiempo del reino entonces sus ancestros biológicos le transmitieron la información que influenció su vida en lo espiritual proféticamente ¿verdad? así como fue ahora Dios por su espíritu obrará en nuestras vidas para que eso suceda también en cada uno de nosotros Dios lo dejó como ejemplo como una enseñanza pero lo que Dios puso en él también está en nosotros ahora vamos a poder nosotros comenzar a describir al profeta Samuel realmente es muy muy importante la vida de este hombre ¿verdad? la Biblia dice que cuando Samuel murió y eso es bien tremendo porque a ver no es que la Biblia se contradiga no para nada no porque hay cosas que la gente puede decir no pero la Biblia se contradice no 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 sino que Dios si nosotros tenemos que inquirir en la historia para poder ver qué realmente pasó por ejemplo en este caso la Biblia dice que cuando Samuel muere lo entierran en su propia casa ahora eso no era permitido pero sin embargo ¿por qué? porque Dios permitió que él fuera enterrado en su propia casa en primera de Samuel 25 1 dice murió Samuel y se reunió todo Israel y lo lloraron imagínense el impacto de la unción de Samuel en sí no era el nombre de Samuel sino lo que traía él la influencia de su nombre ¿verdad? lo que Dios había depositado en él porque lo que Dios deposita en un hombre y una mujer de Dios tiene un propósito y entonces en este hombre lo lloraron de tal manera dice y lo sepultaron en su casa en Ramá después David se levantó y descendió al desierto de Parán esto no era usual como les repito principalmente porque en Israel había una ley que prohibía tocar muertos mucho menos tenerlos en su propia casa y eso nosotros lo vemos en Levítico 21 11 que dice ni se acercará a ningún muerto esa es la ley ni aún por su padre o por su madre se contaminará fíjese ni aún por su madre y por su madre o sea que era lo máximo verdad pero ni aún por ellos algunos rabinos dicen que la razón y eso es muy importante que su casa porque lo enterraron en su casa fue porque su casa estaba llena de la gloria de Dios su territorio esto no se habla de territorio mire como la unión de este hombre había afectado su territorio usted y yo afectamos nuestro territorio con la unción que traemos era preservado por la gloria de Dios de manera que no contaminaba wow que tremendo la genética de Samuel hablaba de la gloria que había en su familia por eso es que Dios habló de la genética de Samuel entonces toda la gloria que había en este varón es porque también la había visto en su familia paralelamente a otra familia fíjense a todo lo contrario que le pasó a otra familia y que nosotros también yo bendigo a Dios porque Dios no esconde esas cosas que parecen negativas o que parecen todo lo contrario verdad a lo que uno desea oír porque usted en la noticia no quiero oír lo malo pero las noticias de hoy día son las cosas malas son la violencia pero sin embargo cuando nosotros vemos la palabra de Dios Dios nos enseña también y nos pone a otra familia que le pasó lo contrario a otra familia que perdió la gloria de Dios y dio a luz hijos sin gloria y esta es la Biblia nos habla de la generación Cabot verdad de la casa aquí está hablando primeramente de una familia que tenía la gloria de Dios que es el profeta Samuel y nos está hablando de una familia que perdió la gloria de Dios que era la casa de Eli verdad que importante aquí tenemos nosotros que enfatizar y esto es muy importante que los padres sean seamos llenos de la gloria de Dios porque si nos conviene porque necesitamos ser hombres y mujeres llenos de la gloria de Dios para que nuestros hijos sean portadores de esa gloria y se diga de ellos que su casa está llena de la gloria de Dios un glorioso se le nota no lo puede esconder un hombre y una mujer que trae la gloria de Dios se va a evidenciar aún cuando cae se va a ver el tiempo que vivimos va a definir por dos clases de personas los gloriosos y los sin gloria tremendo tremendo en el tiempo de Samuel dos casas una sin gloria y otra con gloria y esa es la realidad exacto estamos viendo en el presente ahora mire vamos a ir a la parte de inicio de la historia del profeta Samuel y entonces para eso quiero invitarlo que venga conmigo a 1 Samuel 1 1 que ya se leyó pero pues es necesario verdad pues el versículo 1 comienza narrando la geneología de Samuel 1 Samuel 1 1 empieza a narrar la geneología de Samuel aunque no estaba él ahí todavía no había nacido solamente su geneología y lo podemos ver 1 Samuel 1 1 dice había un hombre de Ramatain de Sofim de la región montañosa de Efraín que se llamaba Elcana hijo de Joram hijo de Eliú hijo de Tojú hijo de Suf Efrateo y tenía dos mujeres el nombre de una era Ana y el de la otra Penina y Penina tenía hijos pero Ana no los tenía a esta altura digamos en el escenario todavía no está Samuel solo se está hablando de sus ancestros de dónde venían de qué origen era y ahí se menciona verdad la que vino a ser madre del profeta Samuel pero esto es importante porque cuando nosotros leíamos este pasaje como que el Señor nos empezó a motivar diciéndonos que esto es una figura del proceso que Dios usa para formar un ADN profético que en la descripción de los orígenes del profeta Samuel nosotros podemos ver esa figura podemos ver esa revelación de cómo es el proceso en el que Dios va formando el ADN profético capturar nosotros poder retener esta enseñanza este ejemplo nos ha de servir cómo es que se puede formar un ADN profético verdad entonces para eso vamos a ir a la mención de lo primerito de lo que ya leíamos en el verso uno de primero Samuel uno vamos a ir partiendo ese versículo el versículo uno hasta el versículo dos lo vamos a partir para explicar cómo o qué era lo que tenía el profeta Samuel en su ADN y esto es glorioso esto es maravilloso lo que tenía ese hombre en su ADN tiene que ver con los nombres que están aquí con la región de cada uno de ellos y aún de lo que ellos traían de ancestro verdad entonces mire lo primero quiero que venga conmigo por ejemplo a lo primero el cana padre de Samuel dice la Biblia que él era su padre entonces ¿qué significa el nombre el cana? en primer lugar significa al que Dios creó al que Dios redime tiene tres significados y al que Dios posee entonces miremos entonces el cana padre de Samuel su nombre al que Dios creó al que Dios redime y al que Dios posee eso significa esto es interesante porque de estas tres cosas debemos de ser conscientes primeramente en primer lugar usted y yo fuimos creados por Dios con un plan específico por eso el nombre de él al que Dios creó pensemos cuál era el propósito de Dios con el cana que engendrara a un hijo de con Ana y que este fuese constituido un tremendo hombre de Dios entonces el propósito era ser el padre de un profeta entonces para eso para ser el padre de un profeta tuvo que haber sido redimido el cano comprado por Dios y tuvo que haber sido alguien que fue como sumergido en Dios por eso es al que Dios posee entonces ahí estamos viendo algo bien importante pareció que se fue la imagen hermano ahí miro un hombre que dice que está compartiendo el la pantalla ahí está bien entonces fuimos creados con Dios con un plan específico eso es lo primerito eso significa no nacimos por casualidad o accidente hay un propósito de Dios y debemos encontrarlo eso es el significado del canal que Dios creó no nacimos solamente porque la cigüeña lo tiró en tal lugar a usted sino que tenemos un propósito y cuando hay un propósito hay un plan y donde hay un plan de Dios hay provisión el profeta de Dios Dios le provee bendito sea Dios y esto debe de proporcionar tremenda paz en nuestro corazón hermanos de que si Dios a usted le ha permitido la vida y lo ha guardado de tantas cosas pues es posible de que esté en cierne alguien que va a empezar a fluir en lo profético de una manera muy poderosa en este tiempo verdad final entonces hay un propósito y donde hay propósito hay provisión de Dios y donde existen eso produce paz en el corazón lo segundo es fuimos luego redimidos por él basado que también el canal significa el que Dios redime fuimos redimidos por él es decir fuimos comprados de nuevo a través de la sangre de Cristo para volver a ser del Señor y somos para posesión de Dios entonces los tres nombres el significado del nombre del canal los tres significados del nombre del canal significa lo que a nosotros nos ha sucedido fuimos creados por Dios con un plan específico fuimos luego redimidos por él y somos para posesión de Dios bendito sea el Señor verdad sigamos adelante amén cuando se tiene conciencia que él nos creó nos redimió y que somos posesión de él vamos a entender el significado de nuestro origen verdad que no hay casualidades en nuestra vida sino que en todo desde que el Señor nos puso en el vientre de nuestra madre Dios tenía un propósito y ese propósito a pesar de todo se ha ido cumpliendo en nuestra vida verdad Dios ha sido fiel y él pues va a cumplir el propósito en nosotros y el que comenzó la obra dice la Biblia en nosotros la va a perfeccionar entonces ahora esto es lo que Dios va a usar en primera de Samuel uno uno dice había un hombre de Ramataín de Sofín de la región montañosa de Efraín que se llamaba Elcana Ramataín Sofín quiere decir doble altura de vigías de alguien que vigila ¿verdad? también significa ver a lo lejos y esto mismo le pasó a Abraham otro profeta otro profeta claro que sí y esto está en Génesis 22 4 al atardecer perdón al tercer día alzó a Abraham los ojos y vio el lugar de lejos lo primero que Dios le hizo ver es la visión mira el Señor le mostró entonces tiene que ver realmente con a un profeta Dios le va a dar una visión que otros que no tienen ese llamamiento no van a tener ver de lejos exacto ¿verdad? entonces eso había en este hombre había en ese lugar había ese don y es el ver la visión un profeta tiene que ser un hombre visionario un hombre que vea más allá de lo natural ¿verdad? un hombre que vea más de las circunstancias una mujer que vea más de las circunstancias para poder nosotros tener esa certeza de lo que Dios nos quiere mostrar y eso significa que Dios da una visión específica para nosotros una revelación específica por su espíritu para que sepamos hacia dónde iremos es decir una vida con meta nosotros tenemos que entender eso nadie nadie tiene fuerzas para seguir adelante si Dios no le da una meta por eso que nosotros tenemos que pedirle al Señor muéstrame la meta ¿verdad? a donde nosotros tenemos que llegar un hombre y una mujer de Dios tiene que tener meta ahora el origen la genética de la visión la visión es genética y lo acabamos de ver y existe en lo espiritual al igual que lo biológico visión es ver el futuro antes de que sea tu presente que tremendo la Biblia dice que la fe la fe es porque aunque nosotros no estamos viendo las cosas dice que Dios la llama a las cosas que no son como si fueran y eso es nosotros una visión y eso es en el espíritu nuestro presente viene a ser un mejor mañana cuando se tiene visión o sea cuando nosotros tenemos una visión bien clara porque Dios nos lo ha mostrado no hay nada que nos detiene porque sabemos que esos obstáculos todo va a obrar para bien al final de cuentas lo importante es que Dios ya puso una visión en nosotros y nosotros tenemos que ir en pos de esa visión ¿verdad? y por ejemplo en la historia de Elcana aunque le decían Efrateo era descendiente de la tribu de Levi el término Efrateo era porque vivía en la región de la tribu de Efraín pero él traía la genética levítica sacerdote Levi ha herido o unido eso es lo que quiere decir Levi ha herido o unido Efraín quiere decir doblemente fructífero y Elcana vivió en los tiempos de los jueces tremendo o sea todos estos datos que se está presentando es con la idea de que usted vea que los orígenes son importantes por eso es que la Biblia se toma las escrituras nos permiten ver que a un Dios quiso que prestáramos atención a esos orígenes el nombre de él y los orígenes que son los componentes que nos permiten ver lo genético ahora mientras tú enseñabas me llamó la atención algo que el Espíritu Santo puso en este momento porque no lo habíamos considerado sino que me bajó y es mientras tú hablabas de la visión ¿verdad? porque la ciudad donde creció Elcana significa lugar de visión o lugar de vigías de vigilar de ver de lejos algo que a mí me llama la atención es que un profeta de verdad pues muchas veces llega y le anuncia a la gente le da esperanza y le muestra el futuro y le dice mira esto es lo que Dios tiene para ti pero hay profetas que no tienen meta por lo que tú decías ¿verdad? es decir por ejemplo tienes razón tú dijiste ver de lejos tener una vida con metas que el profeta tiene que tener una vida con metas no solo señalarle las metas a alguien porque hay profetas que lamentablemente le señalan la meta a otros pero él no tiene meta y yo tengo una base bíblica y usted lo puede ver todo el libro de Jonás podemos ver a un profeta que no tenía metas tremendo no tenía metas él por eso se termina el libro en el cuarto capítulo y sin conclusión porque era un profeta que no tenía metas entonces esto es importante que lo consideremos si vamos a profetizarle a la gente que vea con esperanza el futuro que sea también que nosotros estamos viendo para nosotros el futuro de esperanza ¿verdad? entonces basado en eso pasemos al siguiente punto y es seguir hablando del cana para como una biografía para entender la genética que tenía entonces Samuel que aún no había nacido pero toda esta información nos permite por ejemplo el cana vivió durante el tiempo del ministerio de Sansón porque ¿qué quiere decir esto? bueno Sansón fue juez por muchos años 40 años sin embargo representa lamentablemente representa la figura de los ministerios caídos ¿por qué es importante esto? porque el cana vivió en medio de ese tiempo de caídas de un ministro ¿por qué estamos haciendo esto? porque esto no lo hizo retroceder a el cana no debilitó su fe ni su visión no debilitó su fe no debilitó su visión no dijo ya no voy a buscar a Dios porque imagínate no hubiera buscado al señor entonces ¿qué hubiera sido de Samuel? no se hubiera cumplido esto en él la decisión de un papá porque ha puesto los ojos en un ministro vio que el ministro falló y entonces ya no voy a la iglesia y abandona el propósito pero el cana a pesar que vivió en un tiempo donde Sansón era el hombre fuerte de Dios en aquel tiempo de los jueces sin embargo caía constantemente figura de la caída de muchos ministros entonces es importante que nosotros mantengamos nuestra fe firme sin ser afectados como profetas sin importar quien cae a tu lado o a tu derecha o a tu izquierda puesto los ojos en Cristo mirando hacia adelante y cumpliendo la tarea que Dios nos ha asignado amén ahora mire el nacimiento de Samuel según algunos estudiosos fue 17 años después de que Sansón se quedó ciego 17 años después de que Sansón queda ciego nace Samuel entonces la reflexión aquí es que después de la caída de Sansón hombre de Dios que le falla Dios Dios levanta una nueva ministración y que ministración levantó en la figura de Samuel una ministración profética que nos indica la transición y transformación de los Sansón a los Samuel entonces interesante que Sansón cae pierde la visión queda ciego a eso me refiero pierde la visión y Dios levanta un hombre llamado Samuel que tuviese la visión que Sansón había perdido y que ahora Samuel fuese el hombre que Dios iba a utilizar para marcarle el camino de Israel como también podemos ver aquí como nosotros podemos abandonar el llamado de Dios verdad y esa es una de las cosas que tenemos nosotros que cuidar porque realmente es un privilegio y es una bendición que Dios nos haya escogido y que nos dé la oportunidad de poder nosotros experimentar esta clase de unción verdad porque no es tan importante pues nosotros sino que la unción que Dios deposita en nosotros porque no cabe duda que cuando Dios le dio esa unción a Sansón Dios tenía un propósito pero él al no entender y al jugar con esa unción porque jugó verdad con esa unción sin darse cuenta como había salido una vez y otra vez entonces pensó que todo el tiempo iba a salir de la misma manera sin embargo él descuidó verdad esa unción pero cómo trabaja Dios y eso lo vemos también en David con Saúl verdad cómo tuvo que ser removido Saúl y le fue dado a David verdad porque a Samuel se lo dijo verdad le dijo Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón entonces ¿por qué? porque Saúl descuidó también lo que Dios le había dado pero vemos ahora Sansón descuidar entonces nosotros tenemos que darle importancia a lo que Dios nos ha dado para cuidar lo que Dios nos ha dado tremendo entonces hagamos un resumen una reseña de lo que ya vimos el cana nos habla el significado de su nombre que son tres cosas y el origen del cana entonces todo esto son componentes que ahora en el ADN de uno que todavía no había nacido pero se se estaba nutriendo ese ADN para poder engendrar en su momento a a Samuel ¿verdad? ahora veamos otro dato de lo genético vamos a poner como ejemplo a Jeroham Jeroham que era padre del cana Jeroham o sea que era abuelo de Samuel Jeroham significa misericordioso eso significa que el cana era hijo de misericordia y que esto estaría también en la genética de Samuel que tremendo ¿verdad? hermanos aquí hay un principio maravilloso y es que sin misericordia es imposible triunfar sobre todo juicio entonces hay muchos profetas que son sin misericordia ellos creen que eso es ser profeta que solo a volar cabeza hermano a sentenciar a señalar a juicio ellos creen que eso es ser profeta no mis amados hermanos eso no es ser un profeta completo tenemos que saber que estamos viendo a un hombre Samuel que cuando incluso pecó Saúl fue misericordioso hasta que Dios le habló y le dijo ya no ya lo he desechado como tú decías es más le dijo ya ni lo llores ya no lo llores pero mientras tanto cómo iba a actuar Samuel si tenía genética de misericordia si imagínate para que Dios tenga que decirle ya ya basta ya no llores más entonces esto es importante porque recordemos que en el tiempo de los jueces jueces que traían hacían juicios existía una cultura de juicio en el tiempo de los jueces cuando cuando Samuel se levantó como profeta entró al escenario en el tiempo de los jueces en el tiempo del juicio en el tiempo de la acusación en el tiempo de la condenación y surge uno que trae un ancestro de su abuelo Jeroboam que significa misericordioso Samuel representa lo profético que saca de ese tiempo al pueblo de Dios es decir de profetas que sacan a la gente de los juicios de las acusaciones de las condenaciones y los vuelven a Dios porque ciertamente también Dios es un Dios de misericordia son nuevas sus misericordias cada mañana se ha oído mucho de profetas que son los juicios necesitamos profetas que amen misericordia también que le den el equilibrio a la balanza del Señor en este tiempo ahora porque decimos esto porque miren lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 2 verso 13 solo lo cito Santiago 2 13 dice porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia repito porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio la misericordia triunfa sobre el juicio digamos Samuel triunfó en el tiempo de los jueces Samuel traía al centro de misericordia y triunfó en la cultura del juicio bendito imagínate para que el pueblo lo haya llorado como lo lloró tremendo eso tú no vas a llorar a una persona mala y justa al contrario va a ser una fiesta sí señor gracias que te lo llevaste qué misericordia la que estoy mostrando yo hablemos un poco de la misericordia miren pongamos algunas bases bíblicas verdad para enfatizar en la misericordia la importancia de la misericordia por ejemplo proverbios 11 17 dice el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo no es solamente hacerle bien a otra persona con misericordia sino que el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo hermano pero el cruel a sí mismo se hace daño Mateo 5 7 bienaventurados los misericordiosos pues ellos recibirán misericordia Lucas 6 36 dice sed misericordiosos así como vuestro padre es genética si nuestro padre celestial es misericordioso no tendremos nosotros la genética de misericordia también amén si el 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 padre del cana el abuelo de Samuel su nombre significa misericordioso como no iba a ser misericordioso el profeta Samuel verdad entonces repito sed misericordiosos así como como vuestro padre es misericordioso no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados así como tu padre significa así como la genética que está en tu papá de arriba así está en ti esa herencia Mateo capítulo 15 verso 22 voy a citar este pasaje y dice Mateo 15 22 he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo señor hijo de David aquí vemos otro ejemplo de la genética le estaban gritando a Jesús señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija está terriblemente endemoniada ahora porque no le dijo señor por favor hazme misericordia no le citó a su padre David que David en su momento hizo misericordia a un descendiente de la casa de Saúl hijo de Jonathan llamado Mefiboset le hizo misericordia por amor a Jonathan y entonces le están diciendo tu padre David es misericordioso la misericordia está en ti haz misericordia entonces como la genética ellos la consideraban verdad importante entonces el David David ancestro de Jesús es lo que lleva a que había conciencia en los antiguos de la misericordia era genética en Jesucristo y que él podía ser misericordia quiero entonces concluir este segundo punto y dejar el tercero para que la pastora Luz nos lo explique y es que la genética de misericordia cuando nosotros no actuamos en misericordia afectaremos nuestra simiente oiga esto es decir ellos tampoco la tendrán en su vida y a la vez nadie les hará a ellos misericordia todo mundo demanda misericordia pero no todos hacen misericordia cuál es entonces aquí la conclusión en esta segunda faceta de la genética de Samuel que el ADN en esta segunda parte nos habla del ADN de la misericordia profética el ADN de misericordia en el hombre y en la mujer que se va a mover en lo profético yo veo a uno de los hombres que tenía un corazón lleno de misericordia y aunque le tocaba a veces hablar palabras de parte de Dios muy fuerte era el profeta Jeremías verdad y por eso pues hasta hay un libro que escribió el libro de las lamentaciones porque profetizaba llorando por eso se le conoce como el profeta Llorón porque su corazón se conmovía muchísimo cuando tenía que decir palabras que Dios sí lo obligaba a decir y que eran reflexiones para Israel pero se dolía porque era un profeta de misericordia es tremendo es tremendo esto porque nosotros lo podemos ver fuertemente pues tengo que decirlo y sé que muchos de ustedes conocen a nuestro hijo Douglas él fuertemente Dios lo usa en lo profético pero una de las cosas más tremendas es como él su corazón aún mientras está pasando la administración de la palabra como él llora y llora y llora y cuando él profetiza llora y llora y cuando él profetiza lo hace con su corazón en la mano ¿verdad? entonces podemos ver nosotros realmente que el corazón del profeta de estos últimos tiempos será un profeta con misericordia ¿sabe por qué? porque en los últimos tiempos lo que va a fluir es necesaria la misericordia para el arrepentimiento porque Dios va a traer una unción y una convicción de pecado pero no para destruir al hombre sino para darle la oportunidad de que la Biblia dice de que cuando hay un tiempo donde los gentiles vamos a entrar entonces dice que la puerta se va a cerrar pero entonces antes de que eso pase todo mundo va a tener la oportunidad de oír el evangelio entonces nosotros el mundo está dañado está herido está sin esperanza pero sin embargo sin embargo Dios va a levantar una generación de mujeres hombres jóvenes jovencitas donde su corazón va a ser lleno de misericordia de amor y de misericordia porque porque de esta manera han sido tratados es verdad tenés razón si usted golpea a sus hijos sus hijos van a golpear a los hijos de ellos también pero si usted le da amor a sus hijos usted tiene que saber que aún los varones hermanas yo no sé pero yo a mis hijos les he enseñado a respetar a sus esposas yo les he enseñado a mis hijos varones que la mujer se respeta que la mujer se ama y se respeta entiende no importa que sean varones digan amén hermanas levante las manos aleluya sí 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 porque imagínese imagínese si yo enseñara a mis hijos a ser unos hombres duros groseros quién los va a querer pero sin embargo un hombre que su corazón está lleno de misericordia se va a compadecer primeramente de los de su casa pero y de ahí va a compadecerse de los de afuera pero nosotros tenemos que entender que usted y yo tenemos que ser maestros del bien y como hombres y mujeres de Dios que fluimos en este en esta unción de lo profético poder transmitir y formar el corazón de una nueva generación de una generación que que se compadezca del que tiene a su lado del que Dios permita estar a su lado pero la misericordia la podemos ver es transmitida es transferida ¿me entiende? es transferida entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor Señor ayúdame a ver con tus ojos a oír con tus oídos Señor y a amar con tu corazón porque ese es el hombre y la mujer de Dios para poder llegar nosotros al nivel de un Samuel para poder llegar nosotros al nivel porque yo veo y realmente es de admirar yo sé que estamos hablando en este momento también de David ¿verdad? y de cómo esto viene afectando las generaciones porque cuando David tuvo mucho realmente razón en no querer saber nada de la casa de Saúl pero sin embargo lo vemos que se compadece ¿verdad? y se acuerda del pacto y se acuerda de la bondad de Jonathan hacia él mire cuando nosotros entendemos esto es bien bello porque tú sabes como seres humanos como seres humanos fallamos ¿verdad? pero cuando nosotros tenemos un corazón donde la misericordia habita si alguien te falla inmediatamente la misericordia de Dios te dice sí pero recuérdate lo bueno que hizo por ti pero recuérdate lo bueno que hizo por tus hijos ¿me entiende? entonces ahí viene la misericordia y la misericordia cubre multitud de faltas entonces por eso que es necesario que en los últimos tiempos nosotros entendamos esto sí por eso le decíamos que íbamos a platicar acerca del tiempo de los profetas a los Samuel y vamos a explicar algunas cosas interesantes en la próxima enseñanza ahora vamos a ver otro de los ancestros de Samuel pero ya ve vimos primero a Elcana ¿verdad? que era su papá de ahí vimos a Jeroam que era su abuelo y ahora miremos a su bisabuelo porque Eliu era padre de Jeroam y Jeroam padre del Cana y el Cana padre de Samuel ahora Eliu el bisabuelo de Samuel significa él es mi Dios que ancestro los que traíamos que tremendo Eliu al significar él es mi Dios indica una separación de la idolatría del paganismo y a la vez indica una vida entregada a Dios Eliu representa la genética de lo piadoso quiere decir que en la familia de 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 Samuel era una familia piadosa había genética de lo piadoso es lo que hace ser lo piadoso es lo que hace ser genuinamente una persona santo y justo eso quiere decir piadoso lo hace ser santo y justo y también ese gen significa la calidad de ser obediente a lo divino la calidad de ser obediente a Dios ahora quiero citarle un salmo el salmo cuatro tres para hablar de lo piadoso dice saber pues que el señor que el señor ha apartado al piadoso para sí imagínate el señor el señor oye cuando a él clamo el señor oye cuando a él clamo ok si eliu significa él es mi Dios y significa que él estaba entregado a Dios que él tenía una vida de piadoso Dios oye a los piadosos un profeta con genética de piadoso es oído por Dios porque Dios le promete según el salmo cuatro tres saber pues que el señor ha apartado al piadoso para sí ahora qué es el piadoso es un hombre que practica y una mujer que practica la piedad todo lo contrario de aquel que no la practica que viene a ser un impío exacto es la contraparte del impío entonces qué quiere decir el hombre y mujer que fluyen en lo profético con una genética de ser piadoso el señor te ha apartado para él tú eres de él y si eres de él él te va a guardar él te va a proveer él te va a usar él te va a abrir puertas él te va a dar sueños visiones él va a hacer cosas gloriosas porque él aparta a los piadosos para él entonces eso es lo que significa ahora quisiera que leamos otros pasajes más para hablar de lo piadoso y vamos al salmo 86 verso 2 dice mire la importancia de ser profeta piadoso guarda mi alma pues soy piadoso tú eres mi Dios salva tu siervo que en ti confía interesante al piadoso Dios también le revela épocas donde él hace cosas extraordinarias como es el caso de Simeón en el nuevo testamento que dice Simeón Lucas 2 25 al 26 dice y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y por el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor y era un hombre entrado en años que no se moría hasta que sus ojos vieran al Santo al Cristo de la gloria y era un hombre piadoso y cuando lo vio profetizó y le dijo a Israel quien era Jesús y murió tremendo tremendo verdad entonces estamos hablando que en la genética ahora que viene desde el bisabuelo para Samuel estamos hablando entonces de que un profeta tiene que tener visión porque el cana nace en un de origen de una ciudad que habla de visión de ver más allá su nombre significa tres cosas al que Dios como dijimos al que Dios la palabra redime al que Dios posee ok y ahora estamos viendo también a esta genética de piadoso ya vimos el misericordioso también imagínate visión redención posesión de Dios hacia la a la familia misericordia y ahora estamos viendo el gen de la de lo piadoso piadoso o piadosa es una virtud que te protege y no permite que Satanás opere en tu vida es contra naturaleza de Satanás entonces en esta tercera parte que hemos visto de los tres primeros ancestros de Samuel el tercer parte nos habla del ADN de la piedad profética interesante entonces estamos hablando papá de Samuel abuelo de Samuel ¿verdad? papá abuelo bisabuelo ahora te toca hablar del tatarabuelo gloria a Dios el tatarabuelo de Samuel también la genética del piadoso ¿lo puedes cambiar? aquí estás ya me había adelantado que la unción el ADN profético siempre de Samuel Togú padre de Eliú significa que vive y que afirma en el diccionario Strong dice que significa abatimiento pero en el otro diccionario el Hick Hick dice que significa que vive y afirma o sea significa que en medio de la depresión en medio de los momentos difíciles él te va a vivir y te va a afirmar él nos va a permitir vivir nos va a dar vida y nos va a afirmar ¿verdad? esto es bien importante la firmeza en nuestra vida es muy muy importante son experiencias de la fidelidad de Dios que más tarde transmitirás a tus descendientes acuérdese que todo esto lo que nos lleva es a entender que todo esto no quedará solo en nosotros sino que dará frutos y eso es el ADN el ADN da frutos a otra generación todo lo que nosotros hacemos tenemos que entender y saber que va a ser transmitido a otras generaciones cuando uno mira ¿verdad? los que ya tenemos nietos y vemos lo que hay en el corazón de ellos ¿verdad? nosotros nos regocijamos la fe que ellos tienen ¿verdad? la fe cuando ellos llegan a conocer algo ellos la fe que tienen es bien fuerte quizás es más fuerte que la de nosotros ¿verdad? entonces la genética por ejemplo también de perseverancia ¿puedes cambiarlo por favor? la genética de perseverancia esto para mí wow para mí esto desde que conocí al Señor lo he llegado a entender y esto para mí es muy importante esta es una genética de perseverancia es decir que en medio de tus luchas y tribulaciones sigues adelante ¿me entiendes? porque tu mirada está puesta en el consumador de la fe ¿verdad? entonces sabiendo de que Él cuida de nosotros dice que Él es fiel y que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo no importa lo que vivamos lo que pasamos cuando nosotros tenemos esa visión en el Señor nosotros tenemos que saber que nuestro Dios es un Dios fiel ¿verdad? también se llama disposición para levantarte de los momentos difíciles esa es la perseverancia la perseverancia es algo que podemos transmitir es un carácter ¿verdad? porque usted sabe que la Biblia habla de aquel hombre del hombre inconstante del que no persevera y la Biblia dice también de que Él no se goza de que poniendo la mano en el arado volvamos atrás entonces la perseverancia nos va a permitir caminar y avanzar y avanzar y avanzar y no detenernos y eso no es algo que nosotros podemos hacerlo por nuestra propia fuerza no eso es cuando la unción de Dios está en nuestra vida ¿verdad? nosotros tenemos que usar realmente la autoridad que Dios nos ha dado Dios nos ha revestido de autoridad en esa unción en esa unción profética lo que más viene es una unción de autoridad por eso que bien lo que mi esposo hablaba de la misericordia es verdad porque donde se manifiesta también la misericordia en lo que hablamos ¿verdad? como por medio de una palabra podemos nosotros llegar a afectar a alguien de tal manera que lo podemos sacar del camino verdadero ¿verdad? y de la perseverancia ahora por eso que nosotros se tiene que formar un carácter un carácter también viene en el ADN mire pues tal vez nuestra familia no fue creyente ¿verdad? porque muchos de nosotros venimos de familias que no son creyentes pero sin embargo Dios nos eligió a nosotros para formar una nueva historia para formar una nueva generación que nace en nosotros ¿y cómo nace en nosotros? cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra nuestra mente totalmente renovada y nosotros podemos ver realmente lo que Dios tiene para nosotros y que ahora el hecho de que nuestra familia no cumplió su papel de ser aquellos hombres y mujeres que transmitieran la fe una fe no fingida como dice el apóstol Pablo ¿verdad? porque si habla de una fe no fingida es porque habla de una fe débil también hay una fe débil hay una fe que no es fuerte pero sin embargo la Biblia habla de que el apóstol Pablo le dice Timoteo aviva el fuego del don de Dios que hay en ti que habitó en tu madre que habitó en tu abuela ahí está ahí está hermano ¿cómo fue transmitida? aunque ese varón Timoteo no tenía un padre hebreo Timoteo no tenía un padre hebreo que le enseñara la Torah que lo sentara y que le explicara cómo tenía que ser un hombre de Dios caminando en la fe como el padre Abraham él no tenía él no tuvo pero sin embargo tuvo una madre y tuvo una abuela que pudo transmitir que pudo inyectar en el ADN de Timoteo la fe no fingida eso es bello eso es realmente Dios nos abre los ojos de lo que nosotros podemos transmitir ¿me entiende? por eso nadie puede excusarse oh que mi esposo no cumple su papel de sacerdote pues hermana déjaselo a Dios pero tú cumple el tuyo tú hazlo no porque otro no lo hace al contrario si él no lo hace pues lo hago yo lo hago yo porque esto es eterno y voy a afectar el ADN de mis hijos entonces lo mismo el varón porque no crea que solamente los varones las mujeres también tienen a veces esposos que no buscan a Dios como al nivel de ellas también hay varones vemos en la iglesia de Cristo que hay hombres que se han elevado más espiritualmente y que las esposas pues a veces no han entendido pero sin embargo tomar la responsabilidad y entender de que esto es algo más profundo que tiene que ver realmente con lo que transmitimos nuestras decisiones van a afectar el ADN de nuestras generaciones ¿verdad? entonces bueno interesante porque a esta altura estamos viendo padre abuelo bisabuelo tatarabuelo pero ahora nos encontramos con el quinto ancestra suf padre de tou significa panal de miel entonces qué bello quién sería este bueno si ya dijimos que padre el cana luego jerován abuelo luego el bisabuelo cuál era el que acabamos tou tou y ahora este es tras tatarabuelo ese es el nombre del ancestro el ancestro que venía del tras tatarabuelo tras tatarabuelo a ver repítelo tras tatarabuelo tras tatarabuelo hay así cabalito como lo dijo también se le conoce como cuadriabuelo cuadriabuelo esa es otra forma de mencionar este ancestro cuadriabuelo o cuatriabuelo o más fácil o más fácil chosno chosno eso quiere decir también tras tatarabuelo estamos hablando del quince del cinco ¿verdad? del número cinco ¿sabe qué? lo que estoy viendo es que él tiene más slide que yo tiene otros extra que no me los dio no me puse a buscar no se vale en lo que estaba enseñando me puse a buscar lo que dije con el del quinto ancestro y tengo que buscar en mis notas como en el libro de los ancestros ok olvídese para eso si peleo por eso si peleo por un slide que no me dé peleo ok el siguiente entonces sub padre de tou significa oye que interesante panal de miel mire que ancestro que tenía Samuel panal de miel y todos sabemos que la miel es un elemento que significa revelación de la palabra y que debe de gustar a los que tienen ADN profético como ese como ese capítulo 3 verso 3 dice entonces me dijo hijo de hombre alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel wow entonces ese ese ancestro que él traía del trastatarabuelo significa que venía la genética en Samuel de que iba a gustar de la palabra por eso la Biblia dice que no dejaba ni una palabra de él porque le iba a gustar la palabra entonces simbólicamente al profeta le debe de gustar la miel simbólicamente debe de gustarle la palabra porque tener el paladar de empapado de miel significa tener esos arcanos de Dios en el espíritu en el corazón en la mente pero que salen esos dichos para para declarar la bendición de Dios yo pienso que voy a poner un ejemplo yo creo que es bien importante que el hombre y la mujer de Dios entiendan esto que tienen que gustar de la palabra de Dios y que un hombre para poder fluir en lo profético tiene que inquirir en la enseñanza y yo luego voy a decir cuáles son los tipos de gente que no leen la palabra y profetizan es aquella gente que dice oh Dios me muestra que estás en pecado arrepiéntate arrepiéntete porque tú has cometido un pecado que el infierno te espera ok allá al otro al otro servicio otra vez arrepiéntete porque andas en malos caminos si me entiendes solo señalando el pecado pero no dan una palabra que realmente edifique una palabra que que te que te llene de esperanza verdad que venga de parte de Dios entonces realmente es bien importante que alguien que fluye en lo profético ame la palabra si no mejor métase a la escuela y aprendamos amén si este aquí vemos entonces una base bíblica también que quiero relacionar con lo que acabo de leer de ese capítulo tres verso tres y es el libro de Cantares para darle más énfasis a la importancia de la miel que es la palabra en la boca del hombre y mujer profeta miel virgen destilan tus labios esposa mía miel y leche hay debajo de tu lengua y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del libro destilar miel de los labios significa agradar a Dios con lo que hablamos es decir porque al agradar a Dios con lo que hablamos proféticamente creamos la voluntad de Dios en el ambiente en una región y en la tierra o sea hablar figura de la palabra profética dada directamente por Dios genera la voluntad de Dios en el ambiente en una región y en la tierra y la gente decide hacer la voluntad de Dios recordemos que Dios siempre fue el anhelo para su pueblo Israel una tierra donde fluía leche y miel a Dios le interesa mucho la atmósfera de miel a Dios le interesa que un ambiente sea lleno de miel digámoslo así simbólicamente que es la figura de una palabra que viene hermano en labios que han sido empapados con la miel de Dios labios empapados con la miel de Dios significan labios puros labios de bendición labios de revelación labios de profecía todo eso significa lo repito los labios de un profeta empapados con miel oigan esto los labios empapados de miel de un profeta significa labios puros labios de bendición labios de revelación y labios de profecía profecía revelación bendición labios puros proverbios 16 24 otro texto dice panal de miel son las palabras agradables dulces al alma y salud para los huesos huesos secos oíd palabras de Jehová y viviréis tremendo proverbio 24 13 come miel hijo mío porque es buena si la miel del panal es dulce a tu paladar sabe que así es la sabiduría para tu alma si la hallas entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada todo esto imagínate lo que había en Samuel sabiduría revelación labios puros labios de bendición porque la miel significa empápate de la palabra empápate de la palabra gusta la palabra entonces terminamos aquí porque el tiempo ya se nos fue y dejamos a Ana para el siguiente tema sí y la verdad quisiera hablar de en qué concluye este este otro ADN entonces futuro y esperanza es lo que ministra la palabra profética para nosotros futuro y esperanza es lo que debe ministrar la palabra profética en este tiempo porque imagínense estamos saliendo de una pandemia donde ha habido muertes de familias en las iglesias pérdidas de trabajo economía afectada mucho temor hermano incertidumbres tres tantas cosas tiene que haber una palabra que nos ministre la miel la palabra profética que dé futuro y esperanza esos son los hombres que Dios va a levantar en este tiempo juicio de qué vamos a profetizar si el mundo está pasando por una sacudida entonces el ADN en esta quinta parte nos habla del ADN de la nutrición de la palabra profética en nuestra vida por favor si quieren decir algo dejemos esto para 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 la siguiente vez por causa del tiempo no la verdad que si necesitamos cuando habla de la miel claro como decía mi esposo habla de la revelación pero también habla de una condición de nuestra alma verdad que el profeta debe de cuidar su alma de que no esté amargada la miel es algo dulce es agradable a nuestra vida y por eso nosotros tenemos que cuidarnos de todas aquellas cosas que pueden venir negativas verdad tener poder para neutralizarlas pues yo ministro mujeres de bien lejos a veces pero de lejos hermana del otro continente y me doy cuenta a veces como el alma de la mujer puede llegar tanto tanto amargarse de tal manera que lo único que sienten es la muerte y entonces por eso de que es bien importante que nosotros entendamos esto la biblia habla de cuando jonatán estaban en la guerra te acordás y el papá saúl había dicho que nadie se ponga nada en la boca mientras estemos en esta guerra pero él no oyó cuando su padre dio la orden y sin embargo él estira su la miel del panal y se la pone en la boca entonces la palabra de Dios es cuando nosotros la traemos a nosotros la palabra de Dios es como la miel que saca del panal para ti entonces el hombre y la mujer que fluye en lo profético tiene que llevar su alma su espíritu todo nuestro ser debe de llevarlo a un nivel donde nuestra vida se mantenga saludable nosotros estamos a punto de dar una enseñanza acerca de los traumas porque hemos estado estudiando acerca de los traumas y hemos encontrado cosas tremendas tremendas que me impactaron tanto que hablando con mi esposo pues dijimos bueno vamos a dar un estudio porque qué importante es que nosotros entendamos que nosotros podemos vivir una vida diferente a como vive la gente que no tiene a Cristo verdad y la unción dice la Biblia que esa unción que cae sobre nosotros esa unción que pudre yugos entonces la unción que tiene un profeta debe de ser una unción con miel y una unción tan poderosa que pudre los yugos me entiende que esta palabra que esta unción que yo traiga me entiende a veces mire el profeta puede manifestarse de muchas maneras a veces sin palabras te vas a manifestar con un abrazo vas a manifestar la misericordia el amor la sanidad de Dios a una persona cuando la unción que está sobre nosotros la unción hace la diferencia en nuestra vida poder entenderla porque no solamente es para tenerla ni para disfrutarla ni para saborearla sino que es para transmitirla entonces todo aquel que esté alrededor tuyo va a ser beneficiado y eso es lo que Dios quiere y lo más bello que cuando ellos reciban realmente los beneficios de esa unción ¿verdad? que trae miel esa unción profética esa unción que trae visión esa unción que trae esperanza y eso es lo más bello que ellos también van a recibir sanidad por medio de esa palabra pero no solamente van a recibir sanidad por medio de esa palabra por medio de esa unción sino que ellos también la van a transmitir a los demás y eso es así así funciona el ADN el ADN en nosotros es también para transmitirla ¿verdad? y porque así es como trabaja Dios entonces Dios quiere bendecirnos a todos de verdad que los bendecimos mucho los amamos y deseamos que el Señor le llene a ustedes de esa unción gloriosa pero como decía mi esposo lo importante es que usted comience con que usted sea beneficiado con esa unción con lo que usted verdad puede recibir porque nosotros por ejemplo una de las maneras también que es transmitido el ADN en nosotros es cuando nosotros también participamos del pan y del vino ¿verdad? donde la genética divina nuestro padre nuestro padre es un padre de misericordia es un padre de amor Jesús fue a la cruz pero él sabía que su esperanza no había terminado él sabía que su su tarea no había terminado sino que él estaba viendo más allá estaba viendo una eternidad y así nosotros también tenemos que entender que todo esto realmente tiene beneficio para aquellos hombres y mujeres también que están aquí en la tierra pero que van a ser beneficiados por lo que hay en nosotros ¿verdad? y por lo que nosotros depositamos en los nuestros porque es lo más bello Amén mis amados hermanos pues hemos llegado al final y solamente para mencionarles que próximamente o los diferentes o los nuevos temas que estaremos viendo dije ya el tiempo de los profetas a los Samuel vamos a estudiar directamente algunas cosas muy importantes del tiempo de los profetas a los Samuel sería la siguiente clase y luego quedaríamos con otra que hemos titulado los profetas que desentierran los sueños vamos a explicar algo de cómo Dios lo puede usar a usted para que gente que porque no se han cumplido algunas cosas ha enterrado sus sueños y que usted se ha usado por Dios para que lo ayude a desenterrar esos sueños que Dios verdad ha dado legítima y genuinamente amén mi hermano Yomani amén amado apóstol si por de pronto no solo habían unas aportaciones ahí de de respecto a las las cinco líneas genealógicas y ancestrales que que marcaron una diferencia en Samuel y que decía de que que estaba pues muy de acuerdo con la con ministración de cinco ministerios decía un comentario Gloria a Dios sí interesante nos detuvimos específicamente que hace falta ver a Ana porque recordemos que Ana es su mamá y entonces Ana también provee un ADN verdad saber de que era lo que ella proveía entonces pero por causa del tiempo esto nos hubiera llevado a seguir sumando un poquito más pero eso lo vamos a explicar mejor dentro del tema del del tiempo de los profetas Samuel y porque es importante es importante saber qué es lo que Ana también pues le heredó verdad al profeta Samuel genéticamente hablando así es que gracias ahí por las aportaciones estén pendientes les recomiendo nuevamente que adquieran su libro verdad porque este libro pues tiene horas de estudio la verdad tiene muchas horas de estudio y ya está también en Guatemala no sé si hermano Jorge Luis bueno le llega creo que la próxima semana para los hermanos de Guatemala ya llegó a Ecuador el hermano Ricardo me mandó una foto de que ya lo compró en Ecuador le llegó más rápido a él que a mí en Suecia ya lo tienen los hermanos dice en Suecia ya lo tiene la hermana Débora Garrido imagínese ¿a dónde? en Suecia ¿en serio? hasta ya que tremendo que Dios les bendiga que Dios les les ayude les inspire a mí apenas me llegaron ayer al autor le llegaron después que los hermanos pero qué bendición que ya lo tienen que Dios los bendiga mucho allá mis hermanos en Suecia con el pastor Claudito y su esposa ¿verdad? Luz también se llama ella así que los bendecimos que Dios derrame esa unción fresca en la familia de ustedes en sus casas en la congregación y pronto van a estar celebrando toda la congregación y llena esa congregación para la gloria del Señor que Dios los bendiga amén amén entonces eso es todo hermano Giovanni por último algo que que mencionaron acá que sería interesante darlo a conocer dice en esta aportación dice los escucho desde Venezuela Dios me llamó como profeta pero mis padres biológicos no son cristianos lo heredé directamente el Señor dice o algún cristiano que hubo en mis antepasados eso es hablando de él de sus padres biológicos y con esta otra pregunta que si como uno como pastor puede trasladar un ADN profético para los miembros en su congregación mire en primer lugar quiero decir que esa es una bendición que él sin tener padres cristianos sea el primer cristiano y aún el primer ministro quizás verdad eso significa que él tiene el privilegio de comenzar una nueva historia familiar y genética en el nombre de Jesús ahora yo creo que una de las cosas que nosotros como ministros debemos hacer primeramente es prestar atención a a los que en la congregación pues están dando indicadores de tener esos dones esos lances de lo profético verdad y enseñarles primeramente como dijimos hace un momento la diferencia entre lo que es el el ministerio primario profético el don de profecía la atmósfera de lo profético el espíritu de la profecía etcétera porque son varias cosas y cada una de las cosas no es lo mismo sino que son como como parte de ese proceso que va catapultando cada vez más a uno que comenzó posiblemente con el don de la profecía pero si persevera va a llegar un día verdad así Dios lo va a confirmar a que quizás entre al escenario del ministerio de orden primario de profeta ahora qué es lo que tiene que hacer uno para engendrar hijos bueno que exista una conexión me sirve a mí entre paréntesis para poder decir de las cosas que estoy de acuerdo y en las que no estoy de acuerdo por ejemplo no estoy de acuerdo a que la gente se le enseñe solamente que reconozca al ministro como padre pero que el ministro al que se reconoce como padre no es recíproco también y no reconoce a quien lo reconoce como a hijos sino que solamente pide para él verdad pero pero pues tiene que haber una conexión es que esa es la verdadera paternidad en la familia espiritual tiene que ser recíproco si a mí me reconocen como un padre espiritual pues yo tengo que reconocer como un hijo también al que así lo hace y tiene que haber una conexión tiene que haber una supervisión tiene que haber un cuidado tiene que haber una corrección tiene que haber una relación tiene que haber una relación y entonces saber que alguien que estamos nosotros engendrando a lo ministerial va a cometer errores va a cometer fallas Dios no lo quiera algunos hasta pecado pero ahí es donde se va a ver al padre misericordioso que va a engendrar misericordia para que ese ministro cuando se levante después pueda ser misericordioso como fueron con él también entonces mi consejo es conexión conexión si lo reconocen como padre hay que reconocer a ellos como hijo también hay que ser recíproco amén amén y por último dice también con respecto a si en en caso de familia que trae a esos ancestros que si la persona que pregunta la hermana que pregunta dice que lo vio en su en su abuelita en su mamá y ella no lo tiene pero puede orar para que en sus hijos venga esa bendición de tener los ancestros de lo profético o lo espiritual que sea de bendición para ellos mire nosotros realmente tenemos que entender que en lo que se relaciona a una cadena genética a una transferencia de lo genético de tenerlo lo tenemos porque es imposible decir de que no hay de una generación previa una transmisión de lo genético que a su vez vino de uno que está más atrás verdad en esa en esa línea sanguínea traemos traemos puede ser que esté latente puede ser que esté latente y en cualquier momento se va a activar de no ser así debemos de saber que que digamos nosotros como padres poniéndome en el ejemplo de de la hermana que está haciendo la pregunta si si los ancestros le fueron fluían en lo profético y ahora dice yo no lo tengo puede ser de que es el puente para que la siguiente generación tenga lo que ella ahorita no está fluyendo es decir que aunque no esté fluyendo en lo profético es un puente en lo genético es el eslabón en lo genético y puede ser que lo que ella no lo está manifestando lo haga su siguiente generación en una doble porción lo que ella no lo tiene ahorita por A o B razón a la siguiente generación o las siguientes generaciones resulten con una doble porción wow eso eso es así verdad es maravilloso lo genético a mí me es uno de mis temas preferidos lo lo que es lo genético lo he estudiado por treinta y pico de años he hablado enseñado escrito ese es uno de mis temas favoritos entonces logro entenderlo el papel si lo tengo latentemente es posible que latentemente nunca fluya en lo profético si no encuentro alguien que me lo active es posible que no que no lo que no lo no lo tenga activo está latente pero debemos de saber que se puede se puede dar en una generación o en segunda generación siguientes ahora desde el punto de vista epigenético lo epigenético es más profundo que lo genético le voy a decir la palabra epigenética desde el punto de vista griego epi palabra griega que quiere decir más allá más allá de qué más allá de la genética que quiere decir eso hermano Mario lo que quiero decir con eso que en la genética se dice que nosotros somos la suma de catorce personas que yo soy el número quince que en mí hay información de catorce personas eso es genética pero cuando se le añade epigenética significa de que yo soy la suma de catorce personas y la Biblia nos habla de que somos la suma de tres veces catorce y tres veces catorce es cuarenta y dos personas y cuarenta y dos personas cada una multiplicada por cuarenta y dos personas eso significa que yo podría tener información de unas mil ochocientas personas que no sé ni quiénes son pero que está ahí el gen que está latente y que ahora el punto de vista de lo epigenético epigenética científicamente hablando significa un gen que está apagado y que llega un momento que alguien lo encendió y pasó toda la información de años atrás en una específica generación que va va a fluir con doble porción verdad que no está ahorita activo en la persona que hizo la pregunta amén hermanos ya me emocioné y mejor me voy que Dios los bendiga que Dios los guarde y oramos ya oramos hemos orado bueno vamos a darle gracias al señor padre te bendecimos y te adoramos señor por esta reunión señor que nos has permitido tener Dios mío venimos declarando padre que esta enseñanza señor se hace vida en nosotros señor que esta enseñanza señor ahora abre los canales señor en nuestras vidas que los dones señor se activan padre que nuestra vista es aclarada señor en el nombre poderoso de Jesús Dios mío ayúdanos padre hacer esos vasos señor que transmiten señor las verdades eternas señor que tú pones en el corazón del hombre y de la mujer en este caso señor el ADN profético señor permítenos señor ser esos hombres y esas mujeres que con entendimiento con sabiduría padre pero también bajo la unción tuya señor podamos hacer eso con todos aquellos señor que tú nos pongas cerca de nosotros señor permítenos ser esos transmisores esas mujeres y hombres que transmitan padre la fe también en lo profético señor que cuando nuestra boca señor hable se ha activado el mundo espiritual señor y veamos señor ver tu mano poderosa a favor de tu pueblo para que cada día tengamos más hambre y más hambre y más hambre de lo profético señor para que cuando estos tiempos que se van acercando a los tiempos finales señor cumplamos el papel que tú ya marcaste es para nosotros padre en el nombre de Jesús lo declaramos y bendecimos a cada uno de nuestros hermanos por favor sus casas sus familias tus hijas tus trabajos que ellos realizan sus negocios sus empresas lo ponemos en sus manos suplicando padre dale paz a tu siervo señor guarda cada uno de ellos en el nombre de Jesús y que sus vidas sean sí señor padre cualquiera que sea su necesidad padre que tú la veas padre que tú los auxilies señor en el nombre poderoso de Jesús amén yo les bendiga a mis hermanos la paz de Cristo mis hermanos amados el próximo bendiciones para todos bendiciones bendiciones amados hermanos bendiciones 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 Gracias por ver el video.